En la madrugada de ayer, el Estado uruguayo efectivizó la extradición hacia Estados Unidos del narcotraficante Gerardo González Valencia, integrante del cárter Los Cuinis, quien se encontraba preso en nuestro país desde el año 2016. La extradición en el marco del derecho internacional es la expresión máxima de solidaridad en la lucha contra el crimen y en este caso en la lucha contra el narcotráfico. Es el símbolo claro de que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo, va para adelante en causas de esta significación, básicamente contra el narcotráfico. El traslado de González Valencia desde la unidad número 3, ex penal de libertad, hacia la base número 1 de la Fuerza Aérea, inició sobre la medianoche del pasado jueves 14 de mayo. Cerca de las 3 de la madrugada, el convoy salió desde el establecimiento carcelario hacia la terminal, rodeado de un fuerte operativo de seguridad del cual participaron distintas unidades ejecutoras del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Alrededor de las 4.15, el Estado requiriente se hizo cargo de la situación y a las 6.12 el avión partió hacia los Estados Unidos, según informó el Ministro del Interior. Es nuestra satisfacción en consecuencia el haber cumplido con nuestro deber como país requerido y de cumplir con la normativa internacional y con los tratados de extradición habilitados en la materia y que posicionan claramente al país en el marco del Estado de Derecho y del cumplimiento de la normativa internacional. Gracias. 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 Gracias.